de la serie Sin Miedo a la Verdad Bueno, participaban Además de extender sus condolencias a las familias de cada uno de los actores La empresa señaló que la producción a cargo de Rubén Galindo atendía con las autoridades de la Ciudad de México este lamentable accidente En tanto, el protagonista de la serie, Alex Perea utilizó su cuenta de Instagram para escribir un mensaje en el que reflexionó Y en un segundo, cambia todo En un segundo se te va la vida En un segundo cambias la vida de muchas personas En un segundo Por otro lado, se ha filtrado en la red La información recibida por las autoridades competentes Al llegar al lugar de los hechos en la Colonia Agrícola Oriental Según la crónica, vía radio Los agentes recibieron la indicación del evento Y al llegar, quien respondió Confirmó la emergencia y solicitó el apoyo médico Entrevistando al productor Alejandro Gutiérrez Quien trabajaba con 50 personas Desde las 5 pm También refirió que al realizar la toma de una escena De la serie Sin Miedo a la Verdad Tercera temporada Sobre un puente elevado que forma parte de la escenografía Y sobre el cual corrían Pues ambos resbalaron Y cayeron de una altura de 5 metros aproximadamente Toda vez que llegó la asistencia médica Los dos actores fueron diagnosticados Con traumatismo cráneo encefálico severo Mientras que Jorge Navarro Sánchez Quien tenía 46 años Y también participó en la serie Monarca Caray, murió en el lugar del accidente Luis Gerardo Rivera fue trasladado Gravemente lesionado al hospital quirúrgico de patriotismo Donde horas más tarde Se confirmó también su deceso A la edad de 30 años De verdad, trágico Accidente Allí en la producción de Sin Miedo a la Verdad Me puse en contacto con mi querido Rubén Galindo Hace un momento Me puse en contacto con él Y pues bueno, vía WhatsApp Pues me comentó prácticamente lo mismo que en el comunicado Que están muy dolidos Tanto la producción como en Televisa Se está haciendo todo lo que está a su alcance Para apoyar a las familias de nuestros entrañables compañeros Me decía Rubén Galindo Un lamentable y trágico accidente En el que perdieron la vida nuestros compañeros Eso fue lo que me comentó Rubén A través del WhatsApp Caray Pues un abrazo En nuestro más sentido pésame A sus familiares A las familias de estos dos actores Que desafortunadamente pues ha perdido la vida Grabando una escena De la tercera temporada de esta serie A las familias de estos dos actores ¿Qué te pasa a las familias de ti? A las familias de estos dos saltos